Solo, pero acompañado por mi soledad Solo, por pedir prestado, por buscar en baño un poco de calor Solo, cuando el eco calla y habla el silencio Que dice lo que tantos callan, lo que costó un milagro para olvidar Hoy caminé en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo junto a muchos danzos, aunque sea en el aire una pieza más Hoy caminé en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo junto a muchos danzos, aunque sea en el aire una pieza más Hoy caminé en esta casa Y tu retrato me abrazó Y bailo junto a muchos danzos, aunque sea en el aire una pieza más Hoy caminé en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo junto a vos yo danzo, aunque sea en el aire una pieza más Y baila en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo junto a vos yo danzo, aunque sea en la pari